Ahí lo tiene, ¿no? Ahí está, ahí lo vemos bien. Julio César Chávez Jr. regresa el próximo 20 de julio en la misma cartelera de Mike Tyson y Jay Paul. 20 de julio en Dallas. Ahí va a regresar Julio César Chávez Jr. y queremos comentarnos con ustedes ese tema a ver qué es lo que creen ustedes del regreso del Jr. Ahí está, mire. No pelea en el 2021. No pelea en Estados Unidos en el 2019. Aquella pelea con Jacobs. ¿Se acuerdan que después él se va, termina? Jacobs gana con Dennis Jacobs, sí. ¿Y saben qué pasa? Aquella vez, aquella pelea iba a ser en Las Vegas. No le daban la aprobación, la comisión. Consiguieron pelear en Arizona y etcétera, etcétera. Y ocurrieron muchas cosas. Ya han pasado cinco años de eso, del 19 al 24. También ha peleado después de eso. Peleó en México. Peleó, ¿se acuerdan? Perdió con Anderson Silva. Eso lo estuvimos cubriendo aquí en todas nuestras plataformas. Y ahora regresa el Jr. ¿Qué sacar del regreso de Julio César Chávez Jr.? ¿Qué sacar del regreso de Julio César Chávez Jr.? Ahí queremos sentarnos y verlo con ustedes y analizarlo. Porque es que es sorprendente, ¿no? Hace unos días salió un video del Jr. desde Los Ángeles, ¿no? Hablando de un tema legal que tenía. Era el tema del positivo, de la marihuana, etcétera. Y el Jr. estaba hablando y lo estaba comentando. Ahora, cuando vemos el regreso, evidentemente que es por dinero. Ahí lo dice el amigo Luisito López. Entonces, sin duda alguna, es por dinero. Y fíjense, él en el 19 peleó aquí en Estados Unidos. Eso fue por allá por Phoenix, Arizona. Y después de eso ha peleado cuatro veces. Las cuatro veces que peleó fue en México, cuando perdió con Cázares. Le ganó a Minda. Perdió con Anderson Silva. Y la última fue en el 21, en diciembre. El 18 de diciembre del 21, cuando peleó con David Segarra. Y después de eso no ha peleado. Es decir, tres años y medio. Esa es una realidad. ¿Cómo nos sentamos ahora con este regreso del Jr.? ¿Tiene sentido? ¿Está bien, Julio César Chávez Jr., física y mentalmente, para volver a pelear? Esa es la parte que quiero analizar con ustedes. ¿Está bien para volver a pelear? ¿Puede volver a pelear? ¿Tiene sentido que Julio César Chávez Jr. vuelva a pelear? Esa es una pregunta que creo que solo el resultado, lo que pase, nos dirá. Yo tengo muchas dudas con el Jr. Porque yo no sé si el Jr. se ha curado de sus adicciones. Yo no sé si él está entrenando. Y no importa. Va a pelear con Derrick Thiel, que es un ex de UFC, ex de MMA. Es grande. La pelea va a ser seis asaltos, 190 libras. Pero yo no sé si el Jr. está para subirse a un cuadrilátero. Cada vez que un boxeador se sube a un cuadrilátero, hay que tener en cuenta, fíjense qué cosa, hay que tener en cuenta que un peleador que se suba al cuadrilátero está jugándose la vida de eso. De eso no tengamos ninguna duda. Pero jugándose la vida totalmente. ¿Y por qué? Porque ahí arriba es muy peligroso lo que ocurre y no se puede estar jugando. No se puede estar jugando. Ahora, en este momento, lo que sí podemos decir es que están peleando, que va a pelear. Parece que la comisión ha dado el permiso, porque si no, no lo hubieran puesto en la cartelera, no hubiera salido este anuncio de Netflix. Este anuncio es un post de Netflix, que es quien va a transmitir esa cartelera el próximo 20 de julio desde Dallas, Texas. Entonces, ¿cuándo nos encontramos con eso? Ahí es cuando yo les digo a todos ustedes. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué conclusión podemos sacar? Alguien que no pelea desde hace, desde el 2021, tres años y medio. Alguien que no pelea en Estados Unidos, ¿desde cuándo? Desde el 2019. Es complicado pensar que Chávez Jr. va a estar bien, porque esto no es un peleador que sencillamente dejó de pelear, se retiró, extrañó el boxeo y volvió. No, este es un boxeador que desgraciadamente ha tenido problemas. Tiene 38 años. No es que es joven, ni mucho menos. Es una edad que no es para boxear, salvo excepciones, algunas excepciones. Y te encuentras con el junior que va a pelear y dices, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar aquí? ¿Y dónde va a pelear Chávez Jr.? ¿Y qué es lo que va a hacer Chávez Jr.? Hay muchas interrogantes. Hay muchas interrogantes con Chávez Jr. Demasiadas. Demasiadas interrogantes y queda claro, queda claro que lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar viendo de cerca ese 20 de julio. Pero cuando nos sentamos aquí y decimos, ¿va a pelear Chávez Jr.? Uno dice, uuuh, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¡Wow! ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Vale la pena? ¿Sí o no? Nos hacemos muchas preguntas. Nos hacemos muchas preguntas con Chávez Jr. Por el tema de la salud, la salud física y la salud mental. No es solo la salud física y lo que pueda pasar ahí arriba, sino que estamos hablando también de la salud mental. ¿Qué es lo que va a pasar con Chávez Jr.? ¿Qué puede pasar con Chávez Jr.? ¿Qué puede ocurrir con Chávez Jr. Arriba de un ring? Hay que hacerse esas preguntas. Hay comisiones de boxeo, fíjense qué cosa. Hay comisiones de boxeo que muchas veces al final terminan apoyando y terminan pasando carteleras que no tienen sentido. Que no tienen sentido. Esta puede ser uno de ese tipo de pelea, más que una cartelera, pero ya vimos que ahí peleó también, que peleó Phoenix cuando estaba suspendido en Arizona por un positivo, por un positivo. Y así todo, Phoenix le dio el permiso para pelear. Cuando viene un promotor y convence a la comisión es porque hay muchos intereses, porque a las comisiones atléticas de los estados les conviene que haya eventos. Les conviene que haya eventos. O sea, al convenirle que hay eventos, sencillamente permiten que este tipo de pelea pase. Yo no sé si el Junior está bien. Yo no sé si el Junior está para pelear. Yo lo que sé es que no pelea desde el 2021 de diciembre y no pelea en Estados Unidos desde 2019. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Yo sé que tiene 38 años. No peleas de que tiene 35 años. Hace tres años, 35 para 36. Y no, fíjense qué cosa. Y no es un boxeador que ha estado activo y que podamos decir, wow, el Julio regresa. ¿Hay alguien que se sienta emocionado aquí por el regreso, el regreso Julio César Chávez Jr.? ¿Hay alguien que aquí se siente emocionado porque Chávez Jr. esté aquí? Yo no creo que nadie nos va a decir que está emocionado. Para nada. Yo no creo que nadie nos va a decir que está emocionado que Chávez Jr. esté peleando. Para nada. Entonces creo que las preguntas tenemos que hacerlas. Es la responsabilidad, me parece a mí. Las preguntas tenemos que hacérnoslas. Y creo que es la responsabilidad de uno, como periodista, de hacer estas preguntas. ¿Y por qué? Porque no sabemos cómo está, para nada. No sabemos cómo está, para nada, Julio César Chávez Jr. para hacer esta pelea. Nos queda la duda. Nos queda una gran duda y no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso me quedo todavía a la espera de qué es lo que va a pasar. Me siento que no sé qué podamos decir. No sé si estar alegre o estar triste. No sé si estar alegre o estar triste con el regreso de Chávez Jr. No lo sé, porque tiene que haber una preocupación hacia su persona, hacia su figura. Tiene que haber una preocupación hacia su persona y hacia su figura. Entonces, no sé, tenemos que esperar que sigan pasando los días. La cartelera es el 20 de julio. Hoy es, a ver, hoy es 15, no, 15 de mayo, julio, julio, dos meses básicamente, dos meses y cinco días para el evento, dos meses y cinco días para ver a Chávez Jr. en esta cartelera. ¿Cómo nos sentimos? Con muchas preguntas. Y yo creo que cualquier cosa, cualquier cosa que no sea preguntarse qué es lo que va a pasar, pienso yo que es faltarle a la verdad y faltarle a la responsabilidad, faltarle a la responsabilidad. Chávez Jr. sigue siendo una atracción sin duda alguna. El apellido es descomunalmente famoso y es un apellido descomunal, pero de ahí a pensar que tiene sentido el regreso, hay que esperar. Ojalá esté bien, ojalá haya superado todos los, a ver, todos los problemas. Pero yo no sé si podamos decir que ha superado todos los problemas, porque cada vez que sabemos algo es algo peor y algo peor y algo peor. Y no creo que nos sentamos, que vamos a sentir optimistas, optimistas en este momento de lo que pueda hacer, de lo que pueda hacer el Julio César Chávez Jr. Es una situación, es una situación realmente, es una situación complicada, donde ya de momento, de la nada, hace el anuncio Netflix y dice, Chávez Jr. va a volver algún que otro periodista de boxeo, al que yo respeto mucho, o a los que yo respeto mucho, estuvieron dando alguna muestra de lo que podía venir, no estaba claro. Finalmente era que regresa el Chávez Jr. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están ustedes? Fíjense qué cosa. Esa es la parte que yo no sé qué decirles y que creo que debemos de estar muy, muy pendientes. Debemos de estar muy, muy pendientes porque ¿qué Chávez Jr. vamos a ver? Díganme ustedes, ¿qué Chávez Jr. vamos a ver? ¿Vamos a ver un Chávez Jr. bien o vamos a ver un Chávez Jr. con problemas? Todo eso tenemos que estar pendientes aquí y seguirlo. Es la noticia, 20 de julio, en la misma, en el mismo, en la misma cartelera que pelea, fíjense qué cosa, en la misma cartelera que pelea, Mike Tyson y Jay Paul, ahí va a estar el Jr. con Dar el Teo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Joel Pesa, para que tú veas Chávez, su regreso, su rival, va a ser más categoría. No, no puede ser, si este no es boxeador, deja el cuento. Por favor, por favor, Dani, ¿por qué Vivol Beravides no pelea? Porque Vivol tiene su pelea, Beravides también. A lo mejor después que Vivol pelea y cometer bien, podría pelear con Beravides. Me dice Rogelio Matamoro, saludo Martel, aquí el triunfo de la Champions. Déjala que llegue, hermano mío. Déjalo que llegue, déjalo que llegue. Dice Luis López, el profesor Freddy Roach lo abandona por el disciplina de la adicción a la droga. Es un tema complicado, un tema difícil y un tema doloroso. Hablando de Chávez Jr., aquí no hay nada, me parece a mí, que celebrar. Aquí hay que tomarlo con calma. Aquí hay que saber que estamos ante un problema y que no tenemos claro, porque no tenemos detalles, si Chávez Jr. ya superó todos sus problemas, todos sus demonios y Chávez Jr. hoy podría tener alguna que otra pelea. Eso no lo sabemos.